¡Damas y cabellos, fuerte los aplausos! ¡No se escucha! ¡Ayúdame con las palmas! Última participación de los compañeros lanzantes de los paisanos aquí radicados en el municipio de Chimalacán, directamente de nuestro queridísimo estado de Oaxaca, sí señor, nuestro queridísimo pueblo, Yutanduchi. ¡Ayúdame con las palmas! ¡Los gritos! ¡Ahí está, no está, Cheno! ¡Fuertes los aplausos para usted, Cheno! ¡Fuertes los aplausos! Nuestro baile tradicional, las mascaritas, así se llama nuestro baile tradicional, las mascaritas. ¡Ayúdame con las palmas! ¡Ayúdame con las palmas! ¡No se escuchan las palmas! ¡Ahúdame con las palmas! ¡Ahora sí, brincadito, brincadito! ¡Ahúdame con las palmas! ¡Ahora sí, brincadito, brincadito! ¡Ahora sí, brincadito! ¡Ahora sí, brincadito! ¡Ahora sí, brincadito! ¡Ahora sí, brincadito! Acontamos con la participación De los famosos Tacheno Fuerte los aplausos Tenemos a Tacheno en esta tarde Así que escuchúenle los aplausos Los aplausos Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Por supuesto en esta tarde Contamos a la gran presencia De nuestros paisanos también de Catepet Gente que tenemos de Chalco Gente que tenemos de Naucalpan De varios distintos lugares De nuestro Estado de México Fuerte los aplausos Los gritos La bulla no se escucha Hoy esta tarde ya estamos terminando Nuestra última participación Qué bonito baile tradicional Las mascaritas Muchísimas gracias por la invitación La bulla no se escucha La bulla no se escucha Continuamos, avanzamos Seguimos adelante Fuerte los aplausos Las palmas Dónde están los paisanos De Chimalhuacán Paisanos de Catepet Los paisanos que nos vienen a visitar De Naucalpan También tenemos Ahí estamos concluyendo en esta tarde Nuestro baile tradicional Las mascaritas Claro que sí, damas y caballeros Fuerte los aplausos Claro que sí ¡Colta! 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 agradecer al coordinador de este evento vamos a brindarles un fuerte aplauso al señor Silvano Peña por ahí se alza la mano muchas gracias por prestarnos este espacio muchas felicidades muchachos esto fue la participación del pueblo de Yutanduchi de Guerrero, Nochtitlán, Oaxaca en el segundo festival cultural Guelaguexa 2023, fuertes los aplausos los dejamos en mejores manos gracias buenas tardes a todo el público presente